Buenos días, perdón por el retraso, y bienvenidos un año más a este Salón de Pasos Perdidos del Senado de España, donde vamos a celebrar un acto que año tras año ha ido cogiendo solera hasta llegar a convertirse en uno de las galas o de los acontecimientos de entrega de premios taurinos más importantes que se celebran a lo largo del año. Eso que comenzó como una pequeña aventura de un grupo de amigos parlamentarios y exparlamentarios, pues como digo, se ha convertido en algo ya mucho más importante, no solamente en la propia entrega de sí, la repercusión que tiene, tengo que decirles que este es uno de los actos a lo largo del año que más afluencia de público tiene aquí en el Senado, sino también se ha convertido en un grupo importante ya de parlamentarios y exparlamentarios en defensa de la tauromaquia. Me acompañan en la mesa la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que también es miembro de aquí de la asociación desde el comienzo prácticamente, Miguel Cid, presidente, Juan Manuel Albeldea y uno de los directivos, Carlos Salvador, que es el actual vicepresidente y Javier Márquez, que es el secretario de la asociación taurina. Y ya sin más, vamos a empezar el acto dándole la palabra a Miguel Cid, que es el presidente de la asociación. Muchas gracias, señor presidente del Senado, señora vicepresidenta del Gobierno, señoras y señores premiados, compañeras y compañeros de la asociación, señoras y señores, amigos todos. Por duodécimo año, como acaba de decir el presidente, nuestra asociación taurina parlamentaria celebra su acto de entrega de premios. Una entrega que tiene como principal finalidad efectuar un reconocimiento público en la forma más solemne posible a quienes han hecho sobrados méritos para recibir esta distinción por su labor y su esfuerzo en pro de la tauromaquia. Es, pues, un acto de justicia y, como tal, así debe reconocerse y proclamarse. Quiero también, como igualmente es de rigor, agradecer muy especialmente a la mesa de esta Cámara que nos acoja en este bello marco, posiblemente el más bello de todos, para reunirnos aquí un año más. Gracias, señor presidente, por esta generosidad que sin duda obedece a la consideración y respeto que le merece la manifestación cultural más importante del pueblo español como es la fiesta de los toros. Que en estos tiempos ello sea así no deja de tener no solo un indudable mérito, sino que demuestra que una institución tan relevante como el Senado afronta con dignidad y valentía uno de los retos más importantes de nuestra sociedad, acorde con una de nuestras más señeras tradiciones. Y, dicho esto, señalar que nuestra Asociación Tarina Parlamentaria ha iniciado un apasionante y también difícil camino, como es unir sus fuerzas con otras manifestaciones culturales para poner las cosas en su sitio, en este caso, los hombres y los animales, y hacer frente a una corriente animalista que pretende no solo acabar con los toros, sino también con otras prácticas de nuestra cultura y totalmente legales, como la caza, la pesca, las explotaciones ganaderas, los deportes secuestres, de galgos, la cetrería, los circos de siempre, etcétera, etcétera, y a cuyos representantes les doy la bienvenida, pretendiendo equiparar a los animales cuyo bienestar no se discute con las personas. A tal efecto, hace pocos días, en la Sala Europa de esta Cámara, se ha celebrado un simposio internacional, concretamente el 29 de marzo, en el que nada menos que 27 ponentes han expuesto sus reflexiones sobre esta materia. Antropólogos, filósofos, juristas, políticos, empresarios, profesionales, escritores y profesores, han realizado una apuesta en común que tendrá continuidad en el futuro. Pero hoy, sin embargo, como he dicho, es un día de homenajes a quienes sin duda se lo merecen, como son a la escritora y fotógrafa Muriel Feiner, premio a los medios de comunicación. Es un honor reconocer a esta apasionada neoyorquina su amor a la fiesta y a nuestro país, que ya es el suyo. Al pintor colombiano Diego Ramos, premio a la manifestación artística o cultural relacionada con los toros por sus indudables méritos en el arte pictórico. A la Casa de Misericordia de Pamplona, recibe el premio a la entidad destacada por su labor en pro de la toromaquia, cuyos méritos como organizador de los toros de San Fermín son indiscutibles. El premio al intelectual promotor y defensor de la fiesta es al antropólogo y escritor François Zumbil, cuya otra personalidad, en este caso francesa, que honra a la tauromaquia. El premio a las figuras del toreo es a los maestros Andrés Vázquez y Juan José Padilla, dos indiscutibles matadores con un historial admirable en arriesgar su vida para regalarnos su arte. Y, por último, concedemos un premio extraordinario por su trayectoria en pro de la fiesta de los toros a los hermanos Pablo, José Luis y Eduardo Lozano, ejemplo de dedicación, sabiduría y esfuerzo. Una última reflexión. No podemos sustraernos al momento que vivimos en el que la tauromaquia o nuestra fiesta de los toros afronta un momento esencial y muy sensible. Por ello, quiero dirigirme a dos figuras relevantes de nuestra política nacional aquí presentes, como son Pío García Escudero y Carmen Calvo, ambos grandes aficionados y defensores de la fiesta. Por ello, les deseo a ambos mucha suerte en su andadura, ya que la fiesta necesita hombres y mujeres con el temple que ellos tienen. Y, como decimos la gente del toro, les deseamos y nos deseamos que Dios reparta suerte. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Tiene la palabra Javier Marqués, secretario de la Asociación Taurina Parlamentaria, que va a leer el acta del jurado y luego va a proceder a ejercer de relator en la entrega de premios. Cuando quieras, Javier. Gracias, presidente. Acta de concesión de los duodécimos premios de la Asociación Taurina Parlamentaria relativos al año 2018. Reunida la Junta Directiva de la Asociación Taurina Parlamentaria en Madrid, siendo las 14 horas del 7 de febrero de 2019 y en la Sala del Palacio del Senado, habilitada para ello, con el objetivo de conceder los premios anuales de la Asociación a las personas o entidades que hayan resaltado durante el año en la defensa y la puesta en valor de la tauromaquia y de su acervo cultural. A continuación, se pasa a estudiar las diversas propuestas recibidas para los premios de este año y, una vez revisadas y tras un amplio debate sobre las mismas, se acuerda por unanimidad premiar a las siguientes candidaturas. En el área de medios de comunicación, se acuerda conceder el premio a la escritora y fotoperiodista Muriel Feiner por su fecunda y dilatada trayectoria en defensa y difusión de la tauromaquia y sus valores de una manera especial en Estados Unidos, su país de origen y teniendo a la mujer como protagonista. En el área de la manifestación artística o cultural, se acuerda conceder el premio al pintor Diego Ramos por la importancia de su obra ligada al mundo taurino y desarrollada desde su Colombia natal a países como México, Francia o España, entre otros. A la entidad destacada en pro de la tauromaquia, se acuerda conceder el premio a la Casa de Misericordia de Pamplona como ejemplo de gestión y coordinación de los espectáculos taurinos, así como de defensa y difusión de sus valores culturales y teniendo como fin la atención a los más necesitados desde hace más de tres siglos. En el apartado de las figuras de la tauromaquia, se acuerda conceder el premio a los maestros Andrés Vázquez y Juan José Padilla, sin duda, dos grandes trayectorias como toreros en las que han transmitido los valores más auténticos de la fiesta. Premio intelectual, promotor y defensor de la fiesta al antropólogo y escritor François Zumbil por su ejemplar dedicación a la promoción y defensa de la cultura taurina, en especial en ámbitos y países ajenos a la tauromaquia. Y para terminar, premio extraordinario por su trayectoria en pro de la fiesta de los toros a los hermanos Pablo, José Luis y Eduardo Lozano, en reconocimiento a su compromiso con la tauromaquia y a su ejemplar y dilatada presencia en sus diversas facetas. Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión en Madrid a 7 de febrero de 2019, firmado el secretario con el visto bueno del presidente. Bueno, una vez leída el acta, vamos a iniciar el proceso de entrega de premios. En primer lugar, el premio a los medios de comunicación a la escritora y fotógrafa don Muriel Feiner. El premio se lo entregaré yo mismo y recoge el premio Muriel Feiner. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Excelentísimo señor presidente del Senado, excelentísima señora vicepresidenta del Gobierno, presidente de la ATP, señorías, señoras y señores. Un año más estamos aquí y dando estos premios, como ha dicho el presidente del Senado. Y en primer lugar le corresponde a una persona, a una neoyorquina, cuya relación con la tauromaquia empieza desde muy joven. Ella viene de estudiante aquí a España y le entusiasma a nuestro país, le entusiasma a sus gentes, sus costumbres, pero desde luego le impacta la tauromaquia. Tal es así que una vez terminados sus estudios vuelve a España, vuelve a España ya a trabajar, ya apasionada con la tauromaquia y empieza a trabajar como periodista. Una de sus primeras entrevistas es al entonces novillero prometedor, Pedro Giraldo, que posteriormente sería su esposo. Y comienza a desarrollar su labor como fotoperiodista, realizando una gran labor y transmitiendo lo que ocurre no solo en las plazas de toros, sino en todos los eventos taurinos. Desarrolla su trabajo de una manera excepcional, como dice ella hace poco en una entrevista, tratando de captar con la cámara los valores de la fiesta, la hermosura y el poder del toro, la estética, la pasión y, desde luego, el valor del torero. Yo creo que con estas mimbres ha realizado una gran labor que ha sido premiada en numerosos foros y también ha realizado numerosas exposiciones de fotos. Pero no se queda ahí. Ella se ha dedicado plenamente a la tauromaquia, es autora de diez libros, algunos de los cuales publicados en inglés. Ha sido traductora de muchísimas publicaciones traducidas del español al inglés, haciendo una labor didáctica y de extensión en un sector como el anglosajón, que conoce poco nuestra fiesta, y realizando de esta manera una gran labor. También es pionera en tratar en uno de sus libros, en algunos de sus libros, que trata de la mujer en el mundo del toreo. Yo creo que es pionera en este campo y yo creo que sería interesante que otras muchas personas siguiesen por ese camino. Presidenta también del Club Internacional Taurino y cofundadora, a través del cual realiza una gran labor, sobre todo en conexión con los clubs taurinos de Estados Unidos, de su país, y otros clubs taurinos de países anglosajones, donde realiza una gran labor de apoyo a estos clubs, labor que sin el apoyo de ellos sería, en muchos casos, muy difícil. Y yo sé que la tienen en un amplio y buen sentido como una impulsora de todos estos clubs. Por lo tanto, querida Muriel, enhorabuena por el premio y te deseamos que sigas impulsando la tauromaquia desde todas tus múltiples actividades. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Javiera me conoce muy bien, es gran amigo y ha pisado un poco todo lo que iba a decir en mis tres minutos. Dijo mi compatriota, el cineasta Orson Welles, que uno no es de donde nace, sino de donde eligen morir. Él está enterado en Ronda. Pues yo nací en Brooklyn, pero pienso terminar mis días en Madrid. Este premio de la Asociación Taurina Parlamentaria me significa muchísimo por diversos motivos. Estoy muy emocionada de recibir este prestigioso galadón en este lugar tan ilustre, el Senado de mi país de adopción, de manos de mi amigo Javier Márquez. Uno de estos motivos poderosos corresponde al hecho de que pienso que represento un colectivo pequeño, humilde, pero muy apasionado, los aficionados extranjeros, y este premio va un poco en reconocimiento también de ellos. Mis amigos, muchos que están aquí, saben que tuve que fundar el Club Internacional Taurino cuando llegué a España, porque no me admitían en ninguna entidad taurina en los años 70 por ser mujer. Allí es donde empecé a escribir de toros en nuestro boletín mensual publicado en Multicopista, en español y en inglés. Este fue un número especial porque lleva una entrevista con un valiente novillero palentino que había toreado cinco tardes en las ventas, Pedro Giraldo. Seis años más tarde se convirtió en mi marido. Luego tuve la suerte de publicar diez libros de toros, pero la realidad es que ambas cosas, el club y los libros, eran labores de amor que me han llevado a conocer gente maravillosa y vivir experiencias inolvidables. Y me han proporcionado unos valores importantísimos en la vida que espero haber pasado a mis hijos, peruís y blanca Verónica, que están también aquí. Y el otro motivo de profunda emoción es mi padre. Mi hermana y mi cuñado han venido expresamente de los Estados Unidos para acompañarme hoy. Mi padre, en Brooklyn, me hablaba de Vicente Blasco Ibáñez porque había leído todos sus libros. En inglés, claro está. Y me habló de los toros, de Manolete, de Dominguín, de Odoñez, de Conchita Sintrón, en fin, del mundo del toro de su época. Y habló con enorme fascinación y respeto. Esto no tendría ninguna importancia si no fuera porque mi padre no había pisado España en su vida hasta que yo llevaba residiendo aquí tres años. Él se había enamorado de España y de los toros sin haberlo conocido en vivo y en directo. Y creo que esto refleja precisamente la grandeza de España, su historia, su cultura, su gente, sus tradiciones, su patrimonio y su fiesta. Un ejemplo, aquí estoy compartiendo honores con dos queridísimos amigos, Diego Ramos, colombiano, y François Zumbil, francés, una pequeña ONU taurina. Y un inciso, aprovecho para felicitarles, Pío, Miguel, François, por la celebración del magnífico simposio de los hombres y los animales en su sitio, que tuve el privilegio de asistir el pasado 29 de marzo. Para terminar, también me enseñó mi padre que debo estar siempre preparado para luchar y defender las cosas en las que creo. El cite de Lorca, el toreo es la riqueza poética y vital mayor de España, sigue después así. Así, increíblemente desaprovechado por los escritores y artistas, debido principalmente a la falsa educación pedagógica que nos han dado, y que los hombres de mi generación, su generación, hemos sido los primeros en rechazar. Creo que los toros es la fiesta más culta que hay en el mundo. Lorca, nosotros tenemos el deber de enseñar y defender este gran patrimonio histórico, cultural y artístico, y sé que ustedes aquí lo están haciendo. Gracias por esta distinción que acepto con enorme felicidad y emoción. Muchas gracias. Gracias. A continuación, vamos a entregar el premio a la manifestación artística o cultural relacionada con los toros al pintor don Diego Ramos. El premio será entregado por el excelentísimo señor don Luis de Grandes Pascual, eurodiputado. Recoge el premio Diego Ramos. Gracias. Excelentísimo señor presidente del Senado, excelentísima señora vicepresidenta del Gobierno, ilustre grabrense, taurina confesa. Querido, excelentísimo señor presidente de nuestra asociación, de la que me honro pertenecer, Miguel Cid, señores miembros de la mesa, señoras, señores. Tienen la suerte de que los diputados europeos estamos obligados a hablarme en poco tiempo, por tanto, hay seguridad de que no les voy a cansar. Cuando Miguel Cid me presentó y me propuso entregar uno de los premios taurinos de la asociación taurina parlamentaria, a la que ya digo que me honro pertenecer, le pedí hacerlo al pintor Diego Ramos Ramírez. Esta petición trae causa de mi estrecha relación con su país, con Colombia. Hoy, precisamente, han entregado cartas credenciales a la nueva embajadora de su país y tendremos esta noche en la embajada una recepción para recibirla como merece. Y así, yo también correspondo con la gratitud y las diferencias que ha tenido siempre su país conmigo. Recientemente, se me otorgó la orden de San Carlos por mi trabajo en el Parlamento Europeo, mi condición de presidente de la delegación taurina, que se ocupa, obviamente, de Colombia junto a otros países queridos, por mi trabajo en ella y la supresión de los visados de corta duración, lo que ha sido muy importante para la inmigración interior de sus paisanos. Diego Ramos Ramírez, pese a su juventud, nació el 3 de octubre de 1976, ya es un clásico. Un pintor reconocible, aun antes de que se lea su firma al pie de un cuadro o de un cartel de toros. Confiesa ser sensible al cromatismo de los colores y sentir más alegría en los primeros toros que en los últimos, antes de que la luz del sol apague los colores de la fiesta al declinar la tarde. Son palabras suyas. Volverá a exponer en la Feria de San Isidro, seguro que sabrá expresar con sus pinceladas la admiración que tiene por el temple en los toros y en la vida. Le preocupa que los toros adolezcan a veces de raza. Diego Ramos Ramírez es un gran embajador de la América taurina y defensor de la fiesta que no solo es española, sino americana, también colombiana, pese a quien pese. La asociación taurina le premia con toda justicia y para mí, desde luego, constituye un gran honor entregarle hoy este premio. Muchas gracias. 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 Muy buenos días, señor presidente, señora vicepresidenta del gobierno, señor presidente de la Asamblea Termina Parlamentaria, señores miembros del jurado y de la Asamblea, y señores y señoras aquí presentes. Muchas gracias, señor Grande, por sus palabras. La gente que me conoce saben que soy muy sensible y muy de pocas palabras, por eso soy pintor, porque creo que es el medio mejor que tengo para expresarme. Este es el reconocimiento más importante que he tenido hasta el momento. Estoy muy emocionado, entonces voy a hablar poquito. De toda esta escuela, de toda esta pintura española, me he nutrido y me sigo nutriendo y a ella me debo en gran parte. A lo que es la tauromaquia, a los valores que me enseñaron desde niño, amarla, respetarla, y eso es lo que intento expresar. Cuando tengo dudas delante del caballete, que es casi todos los días, que me pregunto qué camino tengo, qué difícil es el tema que estoy dedicando mi energía, mi vida y mi juventud. Y un día como hoy, lo voy a recordar siempre, porque me va a llenar de fuerzas para seguir pintando con más afición y más amor a España y al toreo. Gracias. Pasamos ahora a entregar el premio a la entidad destacada por su labor en pro de la tauromaquia a la Casa de Misericordia de Pamplona. El premio será entregado por el excelentísimo señor don Carlos Salvador Armendariz, vicepresidente de la ATP, y recogen el premio don José María García Mina y don Eugenio Salinas Frauca. Buenos días, queridos compañeros de mesa, amigos todos. Empiezo dando las gracias a la asociación por permitirme, siendo navarro, entregar este galardón a la Comisión Taurina de la Casa de Misericordia de Pamplona, un galardón tan merecido como el de los restantes premiados, a quienes también quiero igualmente felicitar. La Casa de Misericordia de Pamplona es una entidad benéfica fundada en 1706 y es la propietaria de la Plaza de Toros de Pamplona, construida en 1922. Es la responsable de organizar los festejos que se constituyen el núcleo de las fiestas de San Fermín, cuyos ingresos ayudan a costear una obra social de la que se benefician cada año más de 500 personas mayores de edad con pocos recursos. Pueden ustedes echar cálculos de las miles de personas beneficiadas en todo este tiempo por su labor. Agradecemos hoy con este premio a todas las personas que gestionan su Comisión Taurina. Hoy nos acompañan don José María Marco y don Eugenio Salinas, pero extendemos nuestro agradecimiento a todos los hombres y mujeres que a lo largo del tiempo han pertenecido a ella. Personas que cuidan la fiesta sin más beneficio que saber que de alguna forma son ellos con total generosidad y con un profundo amor a la fiesta del toro quienes sostienen una fiesta de renombre internacional. La tauromaquia y la política tienen muchas cosas en común, muchas, pero yo quisiera resaltar hoy solo una virtud necesaria en ambas, y esa es su autenticidad. No hay tauromaquia sin verdad, como no hay política sin honradez. El futuro de ambas, su supervivencia, solo las garantiza el hacer las cosas con verdad, por derecho, honradamente, bien. La fiesta del toro necesita toreros con valor, toros encastados, empresarios honrados, aficionados implicados, visibilidad mediática, políticos incomplejos y unidad en la defensa de los valores que atesoran. Y, por supuesto, entidades y personas implicadas que la quieran, que crean en ella y que la defiendan. Y si encima le dan un significado social, una utilidad social, como hace con éxito la Casa de Misericordia de Pamplona y su comisión taurina, mucho mejor aún. A todos los que hacéis posible su continuidad, José María, Eugenio, recibid este modesto homenaje por todo vuestro trabajo desinteresado y generoso, con nuestro cariño, con nuestra admiración y con nuestra gratitud sincera. Muchísimas gracias. Aplausos El excelentísimo señor presidente del Congreso, don Pío García Escudero, excelentísima vicepresidenta del Gobierno, don Carmen Calvo, don Miguel Cid, presidente de la asociación, miembros de la Junta Erectiva y asistentes y amigos todos. En representación de la Casa Misericórdia de Pamplona y por medio de su comisión taurina, quiero hacer constar nuestro más profundo y sincero agradecimiento por la concesión de este premio. Perdón. Siempre se ha dicho, yo creo que es cierto, que la importancia de un premio radica, en primer lugar, por razón del origen, la entidad que lo da y, en segundo lugar, por razón de los competidores, las personas, la valía y la importancia de los competidores. Pues bien, yo creo que por razón del origen está fuera de toda duda el prestigio de la relación taurina parlamentaria. Y por razón de los competidores en nuestro grupo, estoy seguro, estamos seguros, segurísimos que hay muchísimas entidades que se dejan la piel en la defensa y promoción de la taurina huaquia y que hubieran sido merecedores de este premio tanto o más que nosotros. Efectivamente, la Casa Misericórdia se fundó en 1706 y bien somos propietarios de la Plaza de Todos del año 1922. Y desde entonces gestionamos la feria de una manera directa y con nuestra condición de propietarios. Yo diría que desde el punto de vista empresarial somos una empresa un tanto sui generis, que se guía por criterios de independencia y autonomía sin una otra relación de dependencia, que seríamos la manifestación de lo que se llama un sistema de autogestión empresarial, en este caso taurina. Como bien ha dicho Carlos Salvador, la razón, todos los beneficios que se obtiene de la explotación de la Plaza de Toros se destina al mantenimiento de esa residencia de más de 500 personas de la tercera edad, que como se prioriza su entrada a las personas que menos recursos económicos tienen, pues evidentemente hay un déficit importante y lo intentamos paliar con los beneficios de la Plaza de Toros. Les puedo asegurar que hasta el último céntimo de euro que se obtiene de beneficio se destina íntegramente al mantenimiento de la residencia de la Casa Misericórdia. ¿Y cómo es posible que desde el año 22, en 1922, es decir, llevemos 97 años organizando de una manera autónoma y directamente la Feria de San Fermín? Pero la explicación yo creo que está, como siempre, en la calidad de las personas. Estamos convencidos que las personas integrantes de la Comisión Taurina del año 1922, la que inició la aventura, las sucesivas, las actuales y estoy seguro las futuras, son personas que son muy buenas aficionadas al toro y por ser buenas aficionadas tienen ilusión y por tener ilusión tienen ganas de trabajar en la defensa y promoción de la tauromaquia. Así ha sido, así es y así espero que sea durante muchísimo tiempo. Por todo ello reitero mi agradecimiento a la relación taurina parlamentaria porque la concesión de este premio supone un acicate, un estímulo y un fuerte impulso en el que, para menos duda, en nuestra afición, en nuestra ilusión y en nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Pasamos ya al premio intelectual y promotor y defensor de la fiesta al antropólogo y escritor don François Zumbil. El premio será entregado por el excelentísimo señor don Juan Manuel Albendea Pavón, directivo de la ATP. Recoge el premio don François Zumbil. Excelentísimo señor presidente del Senado, excelentísima señora vicepresidenta del Gobierno, excelentísimo señor presidente de la sociedad taurina parlamentaria, excelentísimo ilustrismo de señores, señoras y señores. El primer libro que leí de François Zumbil fue El torero y su sombra, publicado en 1987, hace 32 años. Es el número 9 de la colección La tauromaquia de Espasa Calpe, que reúne 55 volúmenes. En este libro conversa amplia y profundamente con nueve figuras del toreo. Otro libro, La voz del toreo, editado por la Alianza, vuelve a cambiar profundas impresiones con figuras de la tauromaquia. Un relato emocionante es Mañana toreó el Linares, otra de sus obras publicadas con motivo del 50 aniversario de la muerte de Manolete. Varios libros en francés, La taumagie art littérature, de Togot dans la tête, dos tomos. Otro sobre Manolete, Le Calif, otro Le discours de la corrida, y Une vraie histoire de la corrida. Pero François no solo ha dedicado su vida a escribir libros de toros, tiene una amplia trayectoria pública. Ha sido catedrático de lenguas clásicas y es doctor en antropología. Ha sido consejero cultural de la Embajada de Francia en España durante ocho años. Y ha ocupado igual cargo en las cancillerías de Hungría, Venezuela, Noruega y Canadá. Ha sido director adjunto de la Casa de Velázquez en Madrid y director de Cultura y Comunicación de la Unión Latina. François se ha planteado varias veces qué futuro tiene la fiesta de los toros. Para François los toros son una cultura quemada del pueblo. E insiste en que es fundamental que haya una labor importante de divulgación entre los jóvenes. Dice que hay que trasladar los valores de la tauromaquia con muchos siglos de antigüedad a la juventud. Creo que la distinción que le va a hacer entrega a la asociación taurina parlamentaria está archi justificada. En definitiva, que el reconocimiento de François Zumbil por la asociación taurina parlamentaria como ejemplo de un intelectual que ha dedicado muchos años de su vida a defender con un nivel cultural excepcional la tauromaquia es muy fácil de demostrar. Muchas gracias. 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 Excelentísimo señor presidente del Senado de España. Excelentísima señora vicepresidenta del gobierno de España, querido Miguel presidente de la asociación taurina parlamentaria, queridos amigos, todos. Quisiera intentar una faena redonda para agradecer este premio al jurado de la asociación taurina parlamentaria, expresar todo lo que significa para mí. Pero la brevedad obligada solo me permite una faena de aliño. A la fiesta de los toros debo casi todo lo que soy. Desde mi niñez, desde esta primera corrida en Bayona, llevado de la mano de mi madre venezolana, una corrida más deslumbrante que los cuentos de hadas, en la que se desató mi emoción, viendo a unos héroes vestidos de luces triunfar de una fiera amenazante y que parecían, sin embargo, hipnotizarla e incluso entenderse con ella. Más tarde, aprendí a saborear la belleza de este arte, una belleza que procura retrasar su ineludible muerte en la arena con todos los recursos del temple, que es la mejor manera de burlar el tiempo que acaba con todo, toreándolo. Debo confesar también que mi afición fue bautizada en el culto a Manolete, del que me hablaron tanto con su figura propia de un greco, la solemnidad de su quietud inquebrantable y las últimas gotas de su sangre derramadas en las sábanas del Hospital de Linares. Hablar, por cierto, es transmitir el amor por la fiesta. Cada uno de nosotros lleva el tesoro íntimo de su afición, que son sus recuerdos. Pero necesitamos sacarlos a la luz de las conversaciones y compartirlos para asegurarnos de que lo que hemos vivido en la plaza fue una realidad y no simplemente un sueño. Nunca agradeceré lo suficiente este tesoro de conversaciones que me regalaron muchos maestros, entre otros el gran Pepe Luis, Andrés Vázquez, premiado hoy en día también, incluso Miguel Avellán, aquí presente, y tantos amigos aquí presentes y ausentes. Ángel Luis, bienvenida, me lo dijo una vez, la torería son las conversaciones, y a nosotros, que no tenemos la capacidad de actuar y solo de comentar, nos dejan la ilusión de sentirnos toreros. Todas estas palabras inspiradas por los toros que me dediqué a escuchar y a recoger en mis libros, constituyen uno de los cinco pilares que cualifican la tauromaquia como un patrimonio cultural inmaterial, según la Convención de la UNESCO sobre este concepto. Lo deberían reconocer todas las autoridades políticas de los ocho países taurinos. Gracias a Dios, ya está reconocido este patrimonio en España por la ley de 2013, para la cual, el que acaba de entregarme este premio, Juan Manuel Albendea, tuvo un papel determinante como presidente de la Comisión de Cultura en el Congreso de los Diputados. Lo ha sido también en Francia por el trabajo que hemos llevado a cabo en el Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas. A este respecto, quiero terminar con esta escena. Ahora, hace dos años, en la Plaza de Arles, anfiteatro romano, unos antitaurinos holandeses se lanzaron al ruedo, por supuesto a la muerte del toro, para manifestar su hostilidad. Pero pronto, todo el público se levantó para entonar la marselleza, significando con su acento francés que la fiesta de los toros es del pueblo, que no pertenece a ningún partido o a ninguna ideología, y que la libertad de cultivarla debe ser garantizada para todo el que se identifica con ella. Yo, que soy de raíces o encastes muy diversos, no pararé de sentirme fascinado por una fiesta tan española, tan reveladora de su cultura y de sus valores, pero, por otra parte, tan bañada en el trasfondo de la civilización mediterránea, con su figura del toreo, mítica y milenaria, cuyo nombre fue Teseo, y finalmente tan universal por ser tan tremendamente humana. Muchas gracias. A continuación, pasamos a entregar el premio a figuras de la tauromaquia, a don Andrés Vázquez y a don Juan José Padilla. El premio será entregado por la excelentísima señora doña Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno. Recogen los premios don Andrés Vázquez y don Juan José Padilla. Buenas tardes, estimado presidente del Senado, querido Pío, estimado presidente de nuestra asociación, compañeros y compañeras de la Asociación Taurina Parlamentaria, premiada y premiados, y señoras y señores, maestro Avellán, es lo que tiene el toreo cuando la cita está fijada, hay que comparecer. Yo lo he hecho todos los años, salvo uno, y nuevamente estoy aquí. A poco que nos fijemos en quiénes son este año nuestros premiados y nuestra premiada, podemos deducir algo profundo y también fácil. La tauromaquia es un hecho redondo, circular, lo abarca casi todo en términos de creatividad. No hay más que ver los premios que cada año abarcan a casi todas las facetas humanamente posibles que acaban convergiendo en lo que finalmente ocurre en la lidia y en el toreo. Incluso más allá de las referencias sectoriales del arte, de la música, de las instituciones, de las ganaderías, de los toreros, también un territorio sin fronteras, Estados Unidos, Colombia, Francia y nuestro querido país al que todos servimos de la mejor manera posible. Yo toreo con las palabras, lo intentaré desde los medios, modestamente, pero considero que a mí me han premiado este año, querido presidente, por poderle hacer entrega del premio al maestro Vázquez y al maestro Padilla. Creo que esto es un premio para cualquiera y yo me siento una modesta portavoz de todos ustedes y de los que no están aquí y estarían encantados de estar en mi pellejo para hacerlo. Los dos representan dos momentos distintos de la historia larga y reciente del toreo en nuestro país. Dos generaciones distintas, pero a mí, como aficionada, se me ocurre que tienen algunas cosas en común profundamente y fácilmente demostrables. Dos valientes, dos toreros valientes, dos toreros comprometidos de raíz a lo que decidieron con libertad dedicarse. Seguramente, maestro, no es que otro remedio, porque el toreo es una pasión que te arrastra a ti más que que tú la puedas dominar a ella. Pero hay que seguir reconociendo que es una pasión que luego hay que vivir con una extraordinaria libertad y con un gran riesgo. Por eso, en vuestro caso, y siendo toreos distintos, edades distintas y momentos distintos, hay que hacer reconocimiento a virtudes parecidas. El maestro Vázquez tuvo que lidiar mucho con los tiempos que le tocó vivir para finalmente ser torero. Es un héroe de la resistencia de cómo vivir dificultades para sacar adelante lo que él parece que tenía claro casi desde siempre. Su destino sería torear. La verdad, maestro, es que has tenido mucha suerte porque lo has conseguido. Y me decía hace, nada, unos minutos el presidente del Senado que toreaba si mataste hace dos años, con 85. La prueba evidente de la entrega absoluta. El toreo no es una profesión, es una pasión que se vive con profesionalidad y en esto se parece mucho a la política. Gracias, presidente, presidente sí, por desearnos a quienes tenemos ya el toro en la plaza. A Pío, a mí y a algunos más, a alguno que también está aquí. El maestro Padilla es un caso que sin que sus toreos se parezcan al toreo del maestro Vázquez, pero sin embargo, como decía hace unos minutos, sus virtudes se parecen. El maestro Padilla, sin miedo, con la entrega radical a lo que él también decidió que iba a ser su paso por esta vida, la esencia de su vida. Te lo agradecemos también, maestro. Con un añadido, el maestro Padilla tiene una capacidad de conectarse con los públicos que es muy de agradecer para seguir sacando adelante la tauromaquia y el toreo. Esto también te lo agradecemos todo. Te lo agradecemos en tu juventud y en tu entrega. Necesitamos este contraste de generaciones, este contraste de abordaje y de perspectivas de cómo se encaja y cómo no se encaja querer ser torero y lidiar. Lo que hacía el maestro Vázquez desde la seriedad y con detalles de luz infinita, y lo que hace también el maestro Padilla, hacía hasta hace muy poco con la entrega y la valentía. La tauromaquia finalmente nos abarca a todos, porque se trata solo de valentía, creatividad y libertad. Ese es, maestros, el homenaje que hoy os queríamos hacer desde nuestra asociación. Nosotros somos políticos en ejercicio o fuera ya del ejercicio, en algunos casos, que solo queremos hoy rendiros infinito homenaje de gratitud por lo que habéis hecho, por lo que ya le habéis entregado a la historia de la tauromaquia, a la historia del toreo de España. Gracias. 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 Enhorabuena, porque hemos sido capaces de acabar el papel. Y yo, como hemos hablado aquí de cosas muy importantes, yo tengo que agradecer a todas estas personas que hay aquí, unos abogados, otros diplomáticos, otros tal, no sé, con esto que ha sido muy deprisa, con lo que yo he venido aquí, pues me equivoco un poco, pero no pasa nada. Lo que sí es cierto es que estos señores vienen por la satisfacción y el lujo de ser grandes aficionados, grandes hombres de negocios taurinos. ¿Qué quiere decirnos de esta España nuestra que tenemos que procurar que no abusen de ella? Y si abusan de ella, tenemos que decirles, eh, que esto no saca bien, no sale bien todo esto. ¿Qué quiere decir? Que España es España la fiesta de los toros también. Y yo voy a hacer, ya tengo hecha una película, y todo eso ha sido muy bonito porque nos han ayudado en todo. Por cierto, que cuando se dé esa película veremos que la fiesta de los toros no se cae, ni se cae el que la ha hecho, que soy yo, Andrés Vázquez de Villalpando, y nuevo en esta plaza, en esta, porque es la de Madrid. Para mí, para mí es una satisfacción recordarla porque es de grandes toreros y de grandes toros. Así que yo no tengo más remedio que decir por qué. Tenemos que luchar porque la fiesta de los toros la llevemos en el corazón. Y porque no, nadie, hable de esas cocinas pequeñas, no, la fiesta de los toros, el toro. A mí me pasó, voy a contar una cosita que me pasó con un toro. Y yo estaba toreándolo en Alanjue y le pegué una estocada muy buena. Yo les hacía buenas cosas. No se me iban los pobrecitos, no se me iban bueno. Entonces, pues va a salir en la película que yo he hecho, va a salir una cosa curiosa. Porque el toro, yo iba por delante y el toro, sin darme yo cuenta, venía por detrás. Haciendo yo la cosa de lujo, de, va, yo me voy. Y le veo venir, digo, y si pegaba una carrerita para irme de él, me cogía. Digo, mira, pues yo me voy a sentar en el estribo y sea lo que Dios quiera. Y llegó el toro poco a poco y me dijo, oye, Andrés, para mí eres un gran torero, pero me has dicho, no, que no te pego, que no te mato y estoy muriéndome. Y entonces le dije yo, pues, oye usted, mire, yo estoy aquí sentado para que usted me mate también. Así que, buenos días, encantados con verme, me he amado, encantado con estar con ustedes y ¡Viva España! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Y para finalizar, vamos a hacer entrega del premio extraordinario por su trayectoria en pro de la fiesta de la fiesta en pro de la fiesta de los toros a los hermanos don Pablo, don José Luis y don Eduardo Lozano. El premio será entregado por el excelentísimo señor don Pío García Escudero Márquez, presidente del Senado, y lo recogen don Pablo, don José Luis y don Eduardo Lozano. Bien. Buenos días a todos otra vez. Hablar de la trayectoria taurina de José Luis Lozano, de Pablo Lozano, de Eduardo Lozano, daría, no voy a decir para una conferencia, daría para un seminario, de esos que duran una semana, porque José Luis, Pablo y Eduardo lo han sido todo, lo son todo, todo lo que se puede ser en el mundo de los toros. Y eso debe de producir una enorme satisfacción. José Luis llegó a tomar alternativa. Pablo ha sido un gran torero de la generación, casi de Andrés. La muleta de Castilla le llamaban dos grandes toreros castellanos que tenemos hoy aquí con nosotros. Eduardo es la cabeza pensante, muchas veces el freno de los hermanos. Han recuperado, como grandes ganaderos, un encaste importantísimo, como es el encaste de Núñez, con el Currucén, con la ganadería del Cortejillo, con las ganaderías que tienen. Han sido unos enormes empresarios de muchas plazas de toros importantes en América, en España, y son probablemente el último eslabón de los grandes empresarios taurinos, empresarios de la categoría de Manolo Chopera, de José Antonio Chopera, de Pedro Balañá, que acaba de morir recientemente el año pasado. Y nos quedan ellos de esa generación, grandes empresarios de la época dorada, de la época de oro, de la tauromaquia y de los toros. Podría estar hablando durante muchísimo tiempo, pero yo quiero resumirlo simplemente en que toda la trayectoria, todo el valor, todos los méritos, todo lo conseguido por José Luis, por Eduardo y por Pablo, a lo largo de todos estos años se reúne y se reduce a una palabra nada más, que es afición. La afición a los toros, la afición a la fiesta, la afición a la tauromaquia. Yo llevo muchos años pidiéndole a José Luis y no me hace caso una cosa. Se nos fue Manolo Chopera sin escribir sus memorias. Se nos fue Pedro Balañá sin escribir sus memorias. Se nos han ido muchas figuras del toro, empresarios, toreros, ganaderos, sin escribir sus memorias. José Luis tiene una enorme memoria. José Luis, junto con sus hermanos, saben todo, pero desde hace muchísimos años, de los últimos sesenta años de los toros. Y cuando no se acuerda de una cosa se le inventa y tiene todavía más gracia. Porque yo siempre recuerdo aquello de cuando era empresario de las ventas y aquellos sanisidros con un viento espantoso y se quejaban los toreros y se quejaban los ganaderos y se quejaban los críticos. Hay que cubrir la plaza, hay que cubrir la plaza. Hay que evitar y hay que acabar con el viento. Y José Luis siempre decía, la faena de Manolete al toro de Pinto Barreiro hacia un viento espantoso. Ya un día yo, por curiosidad, me fui al ruedo. Fui al ruedo y fui a ver si aquello era verdad o no. La faena del día de Manolete al toro de Pinto Barreiro hacia un solo espléndido. Pero de la forma como lo decía y como lo sentenciaba, todo el mundo se quedaba convencido de que no hacía falta cubrir la plaza. Bien, yo creo que es un premio este súper merecido, merecidísimo y probablemente hayamos tardado en entregarlo. Enhorabuena a los tres. Aplausos. Aplausos. Gracias. Bueno, muchas gracias Pío por tus palabras y vicepresidenta, buena aficionada, Carmen. Estamos rodeados, muchas gracias por la distinción a la agrupación que habéis tenido con nosotros. Desde hace mucho tiempo siempre hemos pensado que si había una persona que tenía que estar agradecida a la fiesta de los toros, somos nosotros. Hemos tocado todos los palos. Cuando terminó la guerra, cuando se estaba construyendo lo que se había destruido, nosotros éramos unos niños, éramos de pueblo, éramos de Alameda de la Sagra y el ambiente taurino solo, exclusivamente, se hablaba de toros. En casa, en las tabernas, en el casino. Después vinimos a Madrid a estudiar, nos metimos internos ahí en el Remenio Maestu. Y cuando nos venían a recoger, o bien mi abuelo, o bien mi padre, nos llevaban las tertulias siempre de mayores. Era la gente más heterogénea que te podías encontrar. Tú llegabas al café de Levante, ahí te encontrabas aristócratas, te encontrabas torero, matador de toros, te encontrabas putas, gordas, muy gordas, por cierto. Había una distinción. Ibas a Chicoto o a Labra y eran altas y joven. En el café de Levante no, eran gordas, como se lo hubiera pintado Fernando Botero. Pero siempre, un denominador común, hablaban de toro constantemente. Entonces, con esa edad, siendo unos chavales que éramos, porque teníamos 11, 12, 14 años, 15 años, ¿qué podía uno ser? Pues torero. Lo primero que en ese momento te apetecía, no podía ser otra cosa. O estudiar y terminó una carrera, hubiéramos sido agrónomos, hubiéramos sido veterinarios, que era lo que había hecho la familia, o toreros. Nosotros nos inclinamos a ser toreros. Manolo, que yo quería compartir este premio con mi hermano Manolo también, buen bohemio. Tenía que ir por suelto siempre, siempre independiente, pero no por eso, con el igual de mérito que nosotros. Manolo y yo teníamos cierta maña, pero no pasábamos la raya. Solo nos quedamos en buenos toreros, pero no había esa disciplina y esa ambición. Pablo sí, Pablo, los hechos lo recuerdan, gran triunfador en Madrid, en Sevilla, en toda la plaza importante, muchas jornadas a destiempo y tuvo un fallo, que no lo apoderaron los lózanos. Seguimos nosotros, y con esa edad, un poco precoces, a ser empresarios. Nos metimos en pueblos. Ya te digo que la afición era inaudita. Fuimos a la provincia de Jaén, nos quedamos con V, David Carrillo y inauguramos la plaza. Estuvimos un montón de años a Anduja. Nos recorríamos todos los pueblos. Y además, con buen éxito. Hicimos luego después, Sociedad con los Dominguines. Y dimos un paso un poco más al frente, un poquito de más categoría, con vista alegre. Aquello había poco dinero, pero ideas sobraba. Eso era tremendo lo que pensábamos todos los días los Dominguines y nosotros. Queríamos hacer la competencia a la plaza Toro de Madrid. Y, como diría un castizo madrileño de entonces, era tirar merengues a la equitativa, porque luchar contra Madrid era imposible. Bueno, pues nosotros siempre hacíamos un dolor de cabeza a Livinio y a Jardón, porque improvisábamos constantemente. De ahí viene la oportunidad. Como en aquella época había un gran monopolio. Ahí la empresa Madrid tenía el 30 o el 40 de plazas importantes. Chopera, la familia Chopera, por don Pablo I, pues tenía otras cuantas. Y el resto la tenía Balañá. Entonces nosotros no podíamos competir con ellos. Podíamos quedarnos en empresarios de pueblo o empresarios máximos como vista alegre de segunda. Entonces, pensamos otra cosa. Ellos tienen la plaza. ¿Por qué nosotros no podemos tener los toreros? Y empezamos a apoderar a grandes figuras del toreo. Lo cual, tenemos que estar agradecidos a todos ellos, porque depositaron la confianza en nosotros. Nosotros habíamos grabado grandes, no figuras, figurones del toreo. En especial tenemos que hacer un recuerdo a dos que eran como de la familia, porque le empezamos a apoderar de de niño, que fue Pablo Molinares y a Juan Antonio Ruiz Espartaco. Incluso a César Rincón también, también de de niño. Entonces, cuando ya íbamos a América con los toreros, vimos un terreno abonado en América. Y ahí, donde podíamos desplegar todo el trabajo que queríamos hacer, era… Y en América nos explayamos constantemente. Fuimos empresarios casi de todas las plazas de América. Podemos destacar sobre todo dos plazas. Bogotá, que hicimos una plaza de temporada, pero no una temporada más. Era todo el año, no había feria, era todo el año dando corrida de toros. Era, empezábamos en diciembre y salvo raras excepciones, todos los domingos había corrida de toros. Noviada, dimos un año, mucho más que Madrid y más que Barcelona. Dimos hasta 27, 28 noviada con caballos. Después, podemos destacar como plaza de temporada y como feria importante la de Quito. Llegamos a conseguir dar 12 corridas con 11 corridas importadas de España y toda la figura del toreo. Entonces, en América, la gran feria, que muchos no venían a San Isidro. Se quedaban los peruanos, mexicanos, colombianos, todos, a ir a la feria de Quito. Fue un modelo de una gran feria. Cuando ya nosotros habíamos estado en Bogotá 17 años, 15 en Quito, habíamos estado en Venezuela, en todas las plazas habían pasado. Incluso un año llegamos a dar hasta 100 espectáculos mayores. Y ya no vinimos a España, creíamos que estábamos lo suficientemente preparados para dar la ilusión que tiene cualquier profesional ser empresario de Madrid. Y en esto, con la gran facilidad que nos dieron los políticos y creyeron en nosotros, en nuestros pliegos, fuimos empresarios 15 años. Y hay que reconocer una cosa, batimos todos los ricos, en número de festejos, en corridas, en noviadas, en todo. Fue, yo creo, un modelo como usted quedó la plaza. También, no podemos olvidar que gracias, gracias a la fiesta de los toros, conocimos unos personajes que en otra profesión no se hubieran conocido. Hemos conocido escritores, poetas, escultores internacionales, amigos de presidente de la República, de políticos de aquí. Que aprovecho para dar un abrazo a un gran amigo nuestro que está pasando en una situación delicada de salud, a Enrique Mújica, que fue un gran amigo nuestro. Como muchos, como están aquí, Pío, está Carmen, todo emocionado. Y eso gracias a esas artistas, a esas actrices que hemos conocido, que era una maravilla. Esas extranjeras que venían, que eran bellísimas. Si no hubiéramos tenido esta profesión, no la hubiéramos conocido, no hubiéramos sido amigas de eso. Y luego, como punto final, como lo más romántico de todo, ¿qué le queda a uno? Pues ser ganadero, que volvíamos a los orígenes de nuestra familia. Y entonces, pues ahí andamos todavía, como decía San Agustín, aquí descubriendo todos los misterios, que todavía nos queda que aprender. Así que seguimos un poco en la misma lucha y con la misma ilusión y con la misma afición. Muchas gracias a todos. Bien, vamos a clausurar el acto de la duodécima entrega de premios taurinos de la Asociación Taurina Parlamentaria. Y yo empiezo por felicitar a mis compañeros de la Asociación, de la directiva de la Asociación, a Carmen, a Miguel, a Juan Manuel, a Carlos, a Javier, por los premios de este año. Yo creo que cada año nos vamos superando. Y cada año, además, conseguimos que en los distintos sectores, en los distintos apartados de los premios, sean todos complementarios. Hoy hemos visto desfilar por aquí a Muriel, a Diego, a la Casa de Misericordia, a François, a Andrés, Juan, Jolos, Lozano. Pero cada uno nos ha representado un aspecto importante, no de la tauromaquia, sino de todo el mundo taurino. Es decir, Muriel, neoyorquina, como decía ella, escritora de muchísimos libros, aficionada, pero sobre todo profundizando en algo importantísimo, como reflejaba Javier, que es también el papel de la mujer en el mundo de los toros. Algo que todavía no se había entrado a explorar y que se está explorando mucho gracias a Muriel, donde la mujer siempre ha tenido un protagonismo importantísimo. Diego Ramos, que es un gran pintor colombiano, reúne ese compendio del arte y de las representaciones que en todas las facetas del arte ha tenido la fiesta de los toros, aparte de ese cosmopolitismo y esa internacionalización por su naturaleza como colombiano. Desde los toros de Altamira, desde los toros del Esco, existe el arte, es decir, está identificado la pintura con el toro, con el hombre. Y hasta ahora se ha venido reflejando y se ha venido y se sigue creando y sigue habiendo grandísimos artistas que vuelven a tomar como inspiración de su obra La Toromaquia esa convivencia, como decía el maestro Andrés Vázquez, ese diálogo, esa confraternización entre el hombre y el toro. La Casa de Misericordia representa lo que también ha venido ocurriendo siempre. Y es la solidaridad, la ayuda que siempre ha prestado el mundo del toro a los más desfavorecidos históricamente desde siempre. Cuando a lo largo de la historia muchas veces ha querido prohibir la tauromaquia, cuando ha habido papas que han prohibido la tauromaquia, ha habido reyes españoles que incluso encontraban una escapatoria para que se pudieran dar corridas de toros. Uno de ellos fue el rey Fernando VI, si no recuerdo mal, que fue el que autorizó la construcción de la Plaza de Toros de la Puerta de Alcalá en el siglo XVIII y que se dieran corridas de toros que fueran simplemente como beneficencia para los pobres del Hospital de Beneficencia, lo que hoy es el Museo Reina Sofía del Hospital de San Carlos. Esa tradición está heredada por la Casa de Misericordia de Pamplona, que además tiene el enorme mérito de saber aunar no solamente la potencia que tienen los encierros, sino con una feria importantísima como es la Feria de San Fermín, donde hay una compaginación perfecta entre las ganaderías más turistas con las figuras más importantes de cada año. Y eso no es fácil, ¿verdad, José Luis? Aunar todo eso no es fácil. François ha dedicado toda su vida, como él lo ha dicho, a la fiesta, a la tauromaquia, a los toros, a profundizar en el estudio, pero sobre todo tiene el enorme mérito también de haber revalorizado y revitalizado la cultura taurina en Francia. Él ha peleado toda la vida y yo doy fe porque he sido testigo de su lucha durante los últimos 20, 25 años en Francia y por la puesta en valor de la tauromaquia en Francia. Yo creo que François se merecía la legión de honor y si no te la han dado, desde luego que te la mereces. Y si no te la dan, ya diré yo para que te la den. Porque el mérito que tú has tenido, el trabajo que tú has realizado en Francia para potenciar, para poner en valor la fiesta de los toros, pocas personas en tu país lo han hecho. Juanjo y Andrés, Padilla y Andrés Vázquez, representan los valores que tiene esta fiesta, que tiene este mundo. Andrés es de una generación, como muy bien decía la vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo, de aquella generación de posguerras de las capeas, el nono de las capeas, de Zamora, de Valladolid, de Palencia. Que a base de lucha, a base de esfuerzo, a base de mérito, al final se acabó codeando con las figuras de los años 60, las grandes figuras de los años 60, no solamente sin desmerecer, sino en muchos casos enseñándoles muchas cosas a las grandes figuras de entonces. Hoy estamos echando de menos a tu padre, Vitorino, porque probablemente ni tu padre no te hubiera sido lo que sois ahora sin Andrés. Yo recuerdo aquellas corridas de los 60, de los finales de los 60, cuando tu padre empezó a lidiar en Madrid, y el que se hizo el amo inmediato fue Andrés. Y entre los dos se consiguió aquella conjunción tan estupenda, donde la plaza de Madrid podía haberse llenado cinco plazas de Madrid. Dices tú, maestro, que hoy hemos acabado el papel. Cinco plazas se podían haber llenado entonces, aquellas corridas de Vitorino y de Andrés Vázquez. Representa el mérito, representa el esfuerzo, pero también representa otra cosa. Hoy es de los matadores de todos los más veteranos que nos quedan. Y está representando también, lo acaba de decir Juanjo Padilla, como torero de otra generación, lo podría decir Miguel Avellán, que está también aquí, cómo en el mundo del toro también se respeta al veterano, se quiere al veterano, se valora la experiencia, se cuida al veterano y se quiere al veterano. Por eso, Andrés, para nosotros hoy es un honor que tú estés aquí. Es un honor no solamente para el Senado, para la Asociación Taurina Parlamentaria, es un honor para todos los que están aquí sentados, que muy probablemente han venido porque tú eres uno de los premiados. Juanjo Padilla ha dicho una cosa importantísima. El mundo del toro premia a sus héroes. El mundo del toro tiene sus héroes. El último de ellos, Iván Fandini. También Víctor Barri, un año antes. Hay una frase que es emblemática, que está en la historia de los toros. Y que me corrija José Luis, que es de la gran memoria. El día que un toro mata a Joselito en Talavera y se le comunica la noticia a Belmonte, Belmonte se echa a llorar. Y dice, ya me ha ganado la partida. Por mucho que yo haga, por mucho que yo consiga, por mucho que yo sea, nunca llegaré a igualar a Joselito. Porque Joselito ha pasado ya a la categoría de héroe. Porque ha muerto en el ruedo. Hoy Juanjo acaba de demostrar cómo también el mundo del toro tiene sus héroes. Recuerda a sus héroes y venera a sus héroes. Es decir, no es solamente la toromaquia o el mundo del toro. El encuentro entre un toro y un hombre, el crear arte entre el toro y el hombre, desde el arte aquel que existe en las cuevas de Altamira, del Esco, es mucho más. Son los valores. Es la humanidad, es el respeto, es el compañerismo. Es todo eso. Por eso cuando hay gente que dice que quiere acabar con el mundo de los toros, con la toromaquia, a mí no me preocupan. No me preocupan. Es verdad que está más protegida que nunca, que la hemos declarado patrimonio inmaterial, que hay unas leyes que la protegen. Es verdad que conseguimos que en Cataluña se invalidara aquel acuerdo para prohibir los toros en Cataluña. La toromaquia y el mundo de los toros no va a acabar nunca. Por una razón muy sencilla. Porque va en nuestra sangre, va en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento, en nuestras raíces. Mientras quede un hombre, mientras quede un toro, mientras quede alguien que quiera ver ese encuentro, ni siquiera enfrentamiento entre ese hombre y ese toro, y además de ese encuentro salga algo bonito y salga el arte, la toromaquia va a seguir existiendo, y va a seguir adelante, y va a sobrevivir siempre. Porque si hay alguien que quiera a los animales, son los ganaderos, son los matadores de toros, son los aficionados. Y ese discurso lo tienen perdido. Si los toros hablaban como le hablaban a Andrés Vázquez, harían un discurso muy interesante sobre cómo prefieren morir en el ruedo heroicamente también y colaborando a una obra de arte en vez de en un matadero indigno. Ese es el valor de la toromaquia. Ese es el gran secreto del mundo de los toros. Por lo tanto, el futuro de la fiesta, el futuro de los toros, depende simplemente de los protagonistas de la fiesta. Y mientras quede un toro y quede una persona y quede un grupo de gente que quiere verlos, la toromaquia seguirá existiendo. Tendrá una larga vida. Y espero que nosotros también el año que viene, queridos amigos, pues otra vez aquí nos encontremos e intentemos superarnos en la concesión de los premios y en la realización de este acto. Queda clausurado el acto. Muchas gracias a todos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.